Hola amigos, bienvenidos un día más al blog de la familia Catanaria Si queréis saber cómo se hace este rico pollo, estos ricos taquitos de pollo Pues quedaros a ver el vídeo, así que, como se dice, adelante vídeo Los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta Pollo, hierbas provenzales, pimienta negra, orégano, ajo en polvo, sal, mostaza, soja y aceite Pues estos son los ingredientes que vamos a utilizar para empezar a hacer el pollo Luego utilizaremos más aceite para freír y rebozaremos con harina Pues estos son los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta Así que ahora vamos a pasar a la elaboración Lo primero que vamos a hacer es cortar las pechugas de pollo en trozos más pequeños Primero la fileteamos y luego la cortamos A trocitos más pequeños del tamaño que vosotros queráis Nosotros normalmente lo cortamos en trocitos así, más o menos Pero cada uno lo corta del tamaño que quiere Pero bueno, voy a continuar fileteando esto Y ahora os digo ¡Vamos! 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 los ingredientes que vamos a ir echando vamos a ir echando los ingredientes poquito a poco para que lo vayáis viendo ¡Gracias! 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 Ahora dejamos macerar esto en la nevera durante media hora o una hora más o menos aproximadamente para luego poderlo rebozar y freír ¡Gracias! 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 Bueno, este es el resultado de los taquitos de pollo si queréis podéis acompañarlo con arroz con patatas con puré de patata con una ensalada Con lo que vosotros queráis Con ensaladilla rusa Con lo que vosotros queráis Si os ha gustado la receta Darle a like Compartidlo para que más gente pueda aprovecharse De esta rica receta Y si no estás suscrito, suscríbete Para que no te pierdas ninguna receta más Así que Si os ha gustado No os perdáis las siguientes recetas Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!